Hola a todos, amigos, vamos a elaborar esta sencilla envoltura para regalo. Es una forma divertida de hacer una envoltura para dar un obsequio hecha por nuestras manos, nada más importante que eso. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Ahora vamos con el paso a paso del video. Los materiales que yo voy a utilizar para elaborar esta envoltura de regalo son una cajita pequeña, yo voy a poner mi regalo, papel de regalo en el tono que nosotros deseemos, papel de seda o papelillo en el color que nosotros deseemos y también en tono verde. Además de cintas, bueno, yo voy a dar un regalo y pues quiero tener una bonita presentación. Entonces, para no regalarlo así, de esta forma, pues yo lo primero que voy a hacer es buscarme una cajita y poner las prendas que yo voy a obsequiar. Lo que yo quiero regalar, pues lo vamos a poner aquí dentro de esta cajita, lo vamos a presentar y una vez que ya lo tenemos en la caja, vamos a forrar con el papel. Yo voy a utilizar este papel de tono rojo, voy a medir la distancia que necesito y luego voy a recortar el tamaño que necesite. Y ahora ya podemos proceder a forrar la cajita. Puedo poner un poco de silicona si quiero o cinta, lo que quiera, pero voy a hacer con silicona que será más rápido. Luego voy a doblar aquí, esta parte, con la ayuda de la cinta y luego voy a empezar a doblar los extremos. Y aquí les voy a pegar otra vez este extremo con un poco de cinta. Hago lo mismo en esta parte superior y aquí voy a doblar otra vez hacia abajo, más o menos que la distancia de aquí sea igual aquí. Aquí tengo ya la caja forrada, queda de esta forma. Luego voy a empezar a hacer las flores. Yo voy a utilizar aquí unas flores de color rojo, voy a cortar una tira, mi papel, más o menos ancha, unos 15 centímetros y luego yo voy a doblar por la mitad. Voy a hacer esto. Una vez que ya lo tengo doblado voy a empezar a girar. Voy a ir enroscando de esta manera, que la parte de encima me vaya quedando un poco más abierta, como para darle un poco la forma. Aquí en la parte inferior voy presionando y esta florecita va a quedar así. Voy a poner aquí un punto de silicona y pego. Y tengo una florecita terminada. Tengo también este papel de seda dorado, también voy a hacer alguna dorada. Esta será un poco más grande. Gracias. Para las hojas yo voy a tomar un trocito de papel crepe o papel seda. Lo voy a dejar así un poco rústico. Luego voy a cortar un trozo y voy a empezar a darle la formita de hoja. Ya puedo pegarlo en esta parte. Yo voy a pegarlo aquí, en este ladito. Vamos a ponerlo aquí. Voy a hacer varias hojitas. Luego la recogemos aquí en la punta y la vamos a pegar aquí al lado de esta que acabamos de pegar. Vamos a hacer una tercera hojita. Y esta la pegamos ahora cuando ya sepamos dónde van a ir las florecitas exactamente. Vamos a ir ubicando. A esta altura vamos a pegar primero esta florecita. Va a venir aquí, sobre esta. Ya puedo pegar esta hoja que vendrá aquí en esta parte. Luego vamos a pegar estas otras florecitas que son un poco más grandes. Vamos a hacer que monten ligeramente en la flor más pequeña pero que se note. Y hacemos lo mismo con esta otra flor que es un poco más grande. También vamos a tener cuidado que no vaya a tapar la otra florecita que está debajo. Vamos a ubicarla bien. Vamos a presionar para que ya se peguen. Y aquí encima vamos a pegar esta florecita roja. Vamos a poner silicón aquí. La vamos a poner aquí sobre. Y vamos a pegar. De momento el ramito con las florecitas rústicas va quedando de esta forma. Voy a tomar varias cintas. Voy a recortarlas. Y voy a formar un moño. Vamos a igualar los lacitos del moño que nos quede igual a ambos lados. Y después lo vamos a pegar aquí, en esta parte. Para esto vamos a poner silicona y lo pegamos aquí. Lo presiono para que se enganche. Y la caja queda de esta forma. Aquí ya tengo una envoltura de regalo lista. Bueno amigos, este es el resultado final de elaboración de esta sencilla envoltura para regalo. Es una forma más de dar un obsequio hecho con nuestras manos. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Que le den me gusta a mis videos, lo compartan en sus redes sociales. Y muy importante, se suscriban a mi canal. También pueden compartir muchos proyectos a través de Facebook. Crear y decorar. No olviden seguirme en Instagram. Crear y decorar. Hasta pronto.